El fútbol club de Nantes, es uno de los clubes más laureados del fútbol francés. El club fue fundado el 21 de abril de 1943, durante la Segunda Guerra Mundial, como resultado de la fusión de varios clubes locales de la ciudad de Nantes. Desde 1992 a 2007, el club fue conocido como FC Nantes Atlantique, antes de volver a su nombre actual, al inicio de 2007. El Nantes actualmente juega en la Ligue 1, a la cual regreso en la temporada 2013-14 tras seis años de ausencia de la primera división francesa. Nantes es uno de los clubes más exitosos en el fútbol francés, al haber ganado ocho títulos de la Ligue 1, la última de ellas en 2001, tres Copas de Francia de fútbol en 1979, 1999 y el 2000, y también lleva una Copa de la Liga. El club es famoso por su juego a la Nantaise, su espíritu colectivo, propugnado principalmente por los entrenadores José Arribas, que entrenó al club 16 años desde 1960 a 1976, por Jean-Claude Suaudeau y Reinald de Nouéix, y por su prolífica cantera de juveniles, de la que han salido jugadores como Marcel Desailly, Didier de Isiaa, Mikael Landreau y Christian Karembeu. Al club se le conoce como a los canarios, por los colores del club que son el amarillo y el verde. En sus inicios el club jugaba en la División 2 de Francia, hasta que en 1963 el Nantes por fin pudo subir por primera vez a la Ligue 1 francesa. Dos años más tarde, en 1965 logra lo que sería su primer título de la Liga francesa. Eso fue el inicio de muchos títulos que hicieron del Nantes un grande del fútbol galo. De 1963 a 2007, el Nantes jugó sin interrumpción en la máxima categoría, hasta sufrir su primer descenso a la Ligue 2, al que seguiría otro descenso en 2009. En 2013 el Nantes asciende nuevamente a la Ligue 1, que no ha abandonado hasta la fecha de hoy, en 2018. El club del fútbol Club Nantes, es una entidad de culto y con mucha afición en su región de la costa atlántica. A nivel europeo, el Nantes tiene un amplio historial de participaciones, logrando su mayor éxito en 1996 en la Europa Champions League. En una sensacional campaña, se plantó en semifinales de la Champions, donde fue superado por la Juventus por un solo gol de diferencia. En la Recopa de Europa de 1980, también se plantó en semifinales, después de superar al Cliftonville de Irlanda de Norte, al Esteawa Bucarest y el Dínamo de Moscú. En semifinales quedó eliminado contra el Valencia. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal de Clubes de Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.